Antes de que Megan Thee Stallion se viera involucrada en un altercado dentro de un SUV con Terry Lanes, lo que provocó que sufriera heridas de bala en los pies, antes de que Megan Thee Stallion firmara con 300 Entertainment, convirtiéndose en la primera rapera femenina en el sello y entrará al Billboard Hot 100 con vistas como Savage y Hot Girl Summer. Antes de que Megan Thee Stallion tuviera 13 millones de seguidores en Instagram, 3.4 millones en Twitter y 2.4 millones de suscriptores en YouTube con casi mil millones de vistas al momento de esta grabación. Sinceramente lo que le pasó a Megan es algo bastante delicado y aterrador y esperemos que tenga una rápida recuperación. Este incidente ha hecho que varios medios globales volteen a ver a la estrella del rap femenino y algunos están descubriendo quién es Megan. Para empezar, su apodo de rap o su nombre artístico es The Stallion que se traduce a El Cemental. Este es un apodo que le pusieron cuando tenía 15 años y un tipo la llamó así. Luego ella le preguntó a su tío qué significaba y descubrió que Stallion, además de significar semental, era una jerga para describir a una chica alta, bonita y con ciertas características. Por lo que lo adoptó para sí misma y al ver videoclips viejos de Megan, el apodo claro que le queda. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Megan Thee Stallion antes de la fama. Y es que después del incidente con Terry Lane, muchos de ustedes me pidieron que hiciera un video de ella y por fin aquí lo tienen. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. De Stallion o Hot Girl Meg o Tina Show o Meg o Megan De Stallion realmente se llama Megan Jovan Ruth Peeth y nació el 15 de febrero de 1995 en Houston, Texas. Creció en un lugar conocido como South Park. Durante los primeros 8 años de su vida, Megan fue criada por su madre Holly Thomas. En una foto antigua de Instagram ella escribió Lamentablemente, justo cuando la carrera de Megan estaba despegando, su madre falleció. Y de hecho sería ella quien metió a Megan en la música cuando era muy pequeña porque en algún momento de su vida su madre también fue una rapera con el nombre artístico de Hollywood. Lanzó música de 2001 a 2007 como miembro de Screw Up Click y uno de sus mayores éxitos fue un sencillo dedicado al difunto DJ Screw. Holly llevaba a Megan al estudio con ella cuando era solo una niña. En cuanto a su papá, bueno, pues él fue un estafador de tiempo completo y estuvo encarcelado durante los primeros 8 años de la vida de Megan. En una foto antigua que compartió a través de Instagram ella escribió, LOL, parece que acabo de correr hacia mi papá y acusé a alguien. Feliz día del padre al verdadero OG, el mejor padre del mundo. Mi primer mejor amigo, mi compañero en el crimen cuando mi madre se quejaba de nosotros. Falleció cuando yo tenía 15 años pero todavía aplicó todas las lecciones que me enseñó a una edad temprana en mi vida hasta el día de hoy. Te extraño todos los días. Y claramente es difícil haber perdido a ambos padres tan joven. Cuando era niña, Megan comenzó a escuchar música diferente. Su madre haría estallar a Biggie y Underground Kings en el auto y le dijo a la revista Rolling Stone, una vez que ponía una nueva canción, ella decía, pon algo de verdad, de inmediato. Sus raperos favoritos mientras crecía eran Biggie, Tupac, Lil Kim, Tony Shaw, Pimp C y 3-6 Mafia. Cuando tenía solo 7 años, Megan robaba los CDs instrumentales de su madre y escribiría sus propios versos. Pero Megan no siempre fue la mujer segura que vemos hoy. En la escuela primaria era buleada y nunca le dijo a nadie hasta que un día en segundo grado finalmente tuvo suficiente y se desmoronó con su madre. Desde ahí se le dio luz verde para maldecir a todos los niños que la molestaran y a partir de ahí nunca vio para atrás. Continuó escribiendo raps durante toda la preparatoria pero no le dijo a nadie que podía rapear y todavía tenía miedo de ascender como artista. Le dijo a Dj Booth, desearía haberle dicho a alguien que podía rapear antes, tal vez en el último año de preparatoria habría comenzado a rapear entonces. Me hubiera dicho a mí misma, no seas tan tímida, que la gente sepa que estás dura, ve, sal ahí afuera. Cuando tenía 18 años fue a una reunión con amigos, algunos de los muchachos que estaban ahí hacían freestyles mientras ella los miraba desde lejos. Finalmente Megan tuvo la confianza de decir yo también rapeo. Después de algunas dudas de los muchachos, ella comenzó a rapear y todos quedaron impresionados. Su carrera de rap se convirtió en un negocio familiar con su madre siendo su primer crítico, mentor y manager real. Todo en uno. Cuando Megan le rapeó a su madre su primer verso, su madre le dijo que quitara el lenguaje grosero hasta que tuviera 21 años. Mientras esperaba la mayoría de edad, todavía tenía frenos con sus ambiciones musicales. La abuela de Megan era maestra y enfatizó la importancia de la educación desde una edad temprana. Así es que antes de convertirse en una superestrella de rap, estaba buscando un futuro más práctico, estudiando para ser enfermera y obtener un título de administración de atención médica con el sueño a largo plazo de convertirse en cirujana plástica. Continuó con sus estudios, pero su pasión por la música solo se estaba haciendo más grande y estaba empezando a ganar un poco de popularidad local. A los 21 años sacó su primera canción solidificando su apodo de rap. La canción fue titulada The Stallion, Like Stallion, una colaboración con Angelo Dorsey. Para entonces su madre era su manager, su asistente y le daba consejos que en su momento a ella le dieron en la vieja escuela. Algo que Megan fue muy afortunada de tener. También comenzó a utilizar a sus compañeras de clase en la universidad Prior View A&M. Crearía cybers o reuniones para que otros raperos o beatboxers hicieran freestyles a través de Instagram y crearía una competencia de twerk en el campus. Uno de estos videos virales en realidad resultó en que la administración de la escuela les dijo a las chicas que tenían que parar. Otro momento viral para ella en sus inicios fue The Houston Cypher en 2017 que reunió a los artistas más populares de Houston en ese momento y sinceramente Megan rápidamente se robó el show. Un par de meses después subió Sally Freestyle a su canal de YouTube y su confianza y capacidad para rapear de una manera real rápidamente le hicieron ganar un millón de visitas y el video continuó explotando a través de YouTube e Instagram. Megan firmó con 1501 que es un sello independiente de Houston al cual luego demandaría para que la liberaran ya que se quedaban con el 60% de todas sus ganancias. Sacó su primer mixtape Rich Ratched y un EP llamado Make It Hot con el mixtape Tina Show saliendo poco después el cual es una oda a su rapero favorito Pimp C y éste llegó al número 11 en las listas de hip hop de iTunes. En ese momento ella era una estrella en ascenso certificada pero seguía inscrita en la escuela después de haberse cambiado a la Universidad del Sur de Texas. Su popularidad todavía no se había extendido fuera de Houston y llamó la atención de 300 Entertainment. Fue trasladada a Nueva York desde Houston donde iba a reunirse con los representantes del sello y fue recibida con globos, una botella de Genesee y un contrato listo para firmar y se convirtió en la primera artista en unirse al sello. Aún así Megan siguió inscrita en la universidad y terminó obteniendo su título de administración de atención médica. Así es que mis respetos porque siento que estudiar administración de atención médica y rapear al mismo tiempo no debió de haber sido nada fácil. Ya con 300 Entertainment la carrera de Megan se disparó. Lanzó su primer mixtape de larga duración llamado Fever en 2019 el cual recibió elogios de la crítica e incluso ganó un premio BET al mejor mixtape del año. Luego su canción Big ol' freak fue lanzada como un single y esa canción se escuchaba en todas partes. Y Hot Girl Summer se convirtió no solo en un himno sino en un eslogan para todo el verano. También consiguió un lugar en la lista de The Freshman de XXL de 2019 junto a Blueface, DaBaby, Roddy Ricch y más. Desafortunadamente no todas fueron buenas noticias. Su madre falleció trágicamente en 2019 debido a un tumor cancerígeno, algo que ha sido muy difícil para Megan. Imaginen la tristeza y el dolor que sintió al perder a su manager, asistente crítica y fan número uno cuando finalmente estaba consiguiendo su sueño y el sueño de su madre. Afortunadamente pudieron saborear un poco del éxito de Megan juntas antes de su fallecimiento. This year I lost my mom and my grandmother in the same month and although all these positive things have been happening to me and I've been trying to do good, been trying to keep a smile on my face, you know, trying to stay strong, trying to stay happy for me and my other grandmother and the rest of my family. It's pretty rough, it's pretty hard. This is the first Christmas that I'm ever going to spend without them. And I just wanted to give some hope to my holidays that might be going through something too. I just wanted to express some positivity, tell y'all to stay positive, stay calm through your hard times because the pain doesn't last forever. Y una de las más recientes tragedias en la vida de Megan fue el incidente en donde también estuvo involucrado Tory Lanez, en donde Megan sufrió heridas de bala en sus dos pies. Esta es una historia bastante extraña y retorcida. Aparentemente fue el rapero Tory Lanez quien abrió fuego contra ella dentro de un SUV después de una noche de copas, una noche loca en la casa de Kylie Jenner. Si quieren que haga un video contándoles más acerca de todo este drama, díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es desearle a Megan una pronta recuperación. En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que Megan seguirá haciéndose de un hombre en la industria y seguramente nos dará más éxitos para bailar y cantar. Pero supongo que tendremos que esperar y ver porque esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme de quién más les gustaría que hablar en los próximos videos. Les mando muchos besos a todos y nos vemos en otro video. Bye!